El Ángel El Amor es una flor, el amor es una flor Hay que tratarla con cariño, hay que tratarla con cariño Por eso sí que alinda, por eso sí que alinda Nunca desprecié el amor, nunca desprecié el amor Por eso sí que alinda Nunca desprecié el amor, nunca desprecié el amor Qué bonito es el amor cuando se quiere los dos Si tú me quieres a mí, yo también te quiero a ti Qué bonito es el amor cuando se quiere los dos Si tú me quieres a mí, yo también te quiero a ti No te quiero a ti No te quiero a ti ¡Gracias!